En nuestro micro vamos a hablar sobre el cabello graso. El cabello graso se caracteriza por su falta de volumen y por su tendencia... Ah, qué bien, agarré la de la semana pasada el tema, ya lo habíamos dado. El machete, no. Qué bien, el machete. Cuevejo. Bueno, hoy en nuestro micro vamos a hablar sobre la alopecia por tracción. Recordemos que alopecia significa caída o pérdida del cabello. La alopecia por tracción es la caída al cabello que se produce como resultado de un peinado con cabello demasiado tirante. El peinado tirante se da en peinados como trenzas africanas, las trenzas ajustadas, las trenzas tejidas, las colas de caballo o incluso con los ruleros. La alopecia por tracción también puede producirse debido al exceso de peso de las largas extensiones o de mechones de cabello que uno se coloca con silicona en la cabellera. Y las primeras señales de que el cabello está peinado muy tirante y le está haciendo mal son la dificultad para mover las sienes o la frente, dolores de cabeza y malestar en el cuero cabelludo. Los efectos secundarios son resquebrajamiento de las trenzas y caída del cabello desde el folículo, o sea, desde la raíz. Otro efecto más grave es la inflamación del folículo y la aparición de pequeñas protubelancias, que se llaman foliculitis. Esta inflamación puede llevar a la destrucción del folículo piloso y a una pérdida permanente del cabello. Con el tiempo se pueden desarrollar espacios en el cabello, donde en el nacimiento, a lo largo del nacimiento del cabello y en el sector por encima de las orejas. Hay que fijarse ahí, porque ahí es donde se va cayendo más rápidamente el cabello cuando el peinado está muy tirante. Muchas veces uno no se da cuenta de esto, de la caída, porque esta caída se va dando en forma gradual. Si esta alopecia por tracción, esta caída por tracción, continúa durante un periodo prolongado, los folículos pueden destruirse y el pelo se pierde para siempre. Entonces, por eso, lo primero que puede parecer muy obvio, lo que voy a decir, es dejar de peinar el cabello en forma tirante. Hay que cambiar los peinados por otros más sueltos, y si la pérdida de cabello es leve y uno desea continuar trenzándolo, hay que usar las trenzas más sueltas, o los mechones o las tensiones con menos peso, con menos cantidad de cabello. Una vez que se logra eliminar la tirantez y la tensión del cabello, si todavía hay foliculitis activa, o sea, esas protuberancias en el cuero cabelludo, siempre hay que recurrir a un médico dermatólogo. A veces este problema deja una cicatriz severa en la que el trasplante capilar es el único tratamiento efectivo. Por eso, mucho cuidado con usar el cabello demasiado tirante. La receta casera para esta semana, para disminuir la caída del cabello y fortalecerlo, se lo puede masajear con aceite de hígado de pescado una vez por semana durante la noche. Se deja actuar durante toda la noche y se lava la cabeza al levantarse. Bueno, ante cualquier duda o consulta, llamen aquí a la radio FM Universal 429-402, o si se quieren llegar a mi salón, con mucho gusto. España 269. Oscar los espera ahí, estilista, peluquero, que siempre los va a recibir con mucha amabilidad.